El pasado viernes la familia Zurita Bach informó sobre el sensible deceso de la actriz Christian Bach respetando hasta el final de sus días la voluntad de la productora de teatro de mantener alejada de los medios de comunicación información íntima de su vida. Recientemente, la cuenta de Instagram Chamonik reveló que presuntamente las cenizas de Bach ahora descansan en el mar, siguiendo el deseo final de la actriz. A través de una publicación en su perfil de la red social, Chamonik compartió con el público la última fotografía subida por el esposo de Bach, Humberto Zurita, en la que se ve a hermosa Christian Bach, con sus hijos de pequeños. La postal que puede ser encontrada en la cuenta de Humberto fue acompañada por el siguiente mensaje para sus hijos. Así los quiso siempre, apoyados en ella, para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que sólo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia. Mis tres seres más queridos grandes recuerdos manos en oración Las lágrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo, Sik. La publicación rápidamente alcanzó más de 47.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que expresaron sus condolencias al actor, entre los que destacan, Dios contigo y tus hijos estarán en mis oraciones y recuerdenla siempre, que bellas palabras mis sinceras condolencias para Ude y sus dos hijitos que Dios les dé mucha conformidad por tan grande pérdida de su bella e inolvidable esposita, desde el cielo ella siempre guiará sus vidas como un ángel celestial. Las personas amadas nunca mueren si los mantenemos vivos en el corazón, por poco somnoliento, un abrazo con mucho cariño, Sik. Sin duda, la muerte de Christian Bach sacudió a todo el mundo del espectáculo, ya que junto con su familia la mayoría de personas del público mexicano coinciden en que ella fue una gran mujer que dejó un legado importante. Con información de Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram e Impacto. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!